España se convirtió en el tercer estado europeo que ha instruido a más militares ucranianos desde el comienzo de la guerra con más de 2000 dentro de su contribución en la misión Europa y la asistencia militar. Según informó el Estado Mayor de la Defensa, actualmente y superada esa cifra de 2000 efectivos instruidos, las Fuerzas Armadas Españolas continúan su labor de formación con más de 400 militares ucranianos. ¡Suscríbete al canal!